Música Somos la garantía de que todo el bienestar alcanzado en los últimos 40 años de autogobierno no se vaya por el barranco. Música El próximo 10 de noviembre, quien quiera desbloquear la situación en España, tener un gobierno que avance en justicia social, en convivencia y en limpieza, este es el camino, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista Obrero Español en el conjunto del país. Música Esta es nuestra red, este es mi seguro, estas son mis razones y este es el proyecto que ofrezco a Euskadi. Esta es mi bandera, la de la estabilidad en tiempos de incertidumbre, la de la seguridad y la confianza, la de la igualdad y el progreso, la de la diversidad, la pluralidad, la convivencia, la libertad. Es la bandera que más une en esta tierra, es la nuestra, la de siempre, la de ahora, la del futuro, la de los socialistas vascos. Música